Música Yo soy Felipe Aguerre, soy médico y figuré y fui coordinador del área de asistencia e investigación del Instituto de Medicina del Trabajo durante el periodo en el cual se desarrolló hasta el último día de la gestión de SAIEG o más bien de SAIEG y de EFRON y del doctor Rodríguez que los siguió cuando SAIEG se hizo cargo de los decanatos Del área de asistencia e investigación me ocupé más específicamente del área asistencial Las investigaciones fueron llevadas a cabo por distintos equipos de los que vamos a charlar A lo mejor ustedes tienen interés en que se desarrolle alguna vertiente de esto o que uno haga una evaluación que vaya de lo general a lo particular sobre los desafíos que tuvo el Instituto las fortalezas que tenía y desarrolló las amenazas que enfrentó las debilidades que tenía y las oportunidades que se le abrieron tanto sea en cuestiones que devinieron en logros que devinieron en logros parciales que devinieron en fracasos parciales o que devinieron en cuestiones que a lo mejor el tiempo no llegó a cristalizar pero que hubieran conducido igual al fracaso Me interesa eso ¿Por qué esa evaluación? ¿Por qué hubieran conducido al fracaso? Está hablándome de las actividades concretas de los proyectos concretos, ¿verdad? Vamos todavía a la cuestión global El Instituto fue una creación como muchos institutos que se crean en ámbitos académicos en este caso entre académicos y asistenciales como es el Hospital de Clínica de la UBA que como novedad tenía varias novedades En primer lugar la inserción de un nuevo grupo técnico profesional en una institución que si bien en ese momento era entre comillas nueva o estaba sujeta a una novedad el viejo Hospital de Clínica de la UBA se acababa de mudar hacía un par de años a la nueva sede yo fui residente de ese hospital llegué al Instituto de Medicina del Trabajo siendo residente de tercer año de medicina interna de ese hospital era uno de los pocos nexos que había entre la estructura formal del Hospital de Clínicas y este grupo nuevo advenerizo en el sentido literal de la palabra y no peyorativo advenerizo esa primera dimensión de la inserción de una nueva institución el Instituto de Medicina del Trabajo que miraba la realidad médico-asistencial con una perspectiva diferente era una primera dificultad la segunda dificultad fue física que consistió en que para insertarse si bien el hospital era nuevo y era y sigue siendo enorme la utilización de los espacios era vista y sigue siendo vista como un desplazar a terceros o secundarizar la importancia de terceros o eventualmente jerarquizar a ese nuevo grupo o institución frente a otros que querrían utilizar esos espacios y en ese tipo de instituciones espacio es poder en muchas también concretamente la llegada del instituto físicamente representó el desplazamiento de un laboratorio de investigaciones neurofisiológicas muy prestigiado muy bueno dicho sea de paso muy bueno que siguió teniendo vigencia a lo largo de los años y que es un instituto de investigaciones de punta a otra zona del hospital no demasiado lejana pero que esta gente vio como que fue un desplazamiento y esto fue posible porque por el apoyo de Mediotesto en el decanato exactamente porque el decanato bueno si uno quiere subir un escalón en este análisis la irrupción de la gestión de de lo que fue el camporismo en la facultad de medicina fue visto como una instrucción también en el sentido más literal y no peyorativo de la palabra instrucción de factores políticos extrínsecos a la facultad de medicina que llegaban a ocupar ya no líneas de trabajo líneas de gestión líneas de pensamiento sino escaños sillones lugares en la estructura de conducción de la mano de eso venían este tipo de iniciativas académico institucionales asistenciales que por lo tanto tenían esa resistencia al cambio que se experimentó raras veces por reacción expresa muchas veces por reacción tácita es decir por resistencia pasiva lo que venía charlando era que en instituciones de este tipo de las que el hospital de clínicas es una de las más rancias y cristalizadas resultaron sacudones habíamos hablado de la primera dimensión que era poner una institución un instituto nuevo en una institución muy tradicionalista segundo ponerlo físicamente desplazando a terceros que estaban lejos de ser lugares o personas despreciables de hecho ese lugar que se desplazó era un lugar que sigue teniendo un amplísimo prestigio la tercera cosa es que la inmensa mayoría de los componentes de los equipos que se juntaron para confluir en este instituto de medicina de trabajo no provenían del ámbito universitario de la facultad de medicina éramos contados con los dedos de una mano aquellos que veníamos y nos habíamos acercado a esta iniciativa uno era yo pero todos los demás eran extrínsecos en aquella época incluso estaba muy en boga y hoy no desapareció del todo la distinción muy clara entre quienes habíamos sido formados y ejecutábamos nuestra actividad médica en el ámbito de la UBA y por ejemplo lo que se llamaba con cierto desprecio los municipales que trabajaban en otras áreas de la gestión de salud en la ciudad de Buenos Aires y que eran llamados casi despectivamente municipales vuelve a decir que no había brecha académica pero si había una brecha cultural y ni que decir de la gente que venía de lugares medio pelo como venir de trabajar en laboratorios de obras sociales sindicales muy denostadas en su momento y no menos denostadas hoy en día pero había una disociación muy grande y finalmente estaba quien venía de procedencias profesionales lejanas los antropólogos los sociólogos no a eso vamos a otra cosa pero lejanas en el sentido de que habían ejercido su actividad profesional extramuros un médico que hubiera ejercido su actividad médica en el hospital de la ruta 8 era como si viniera del Ambarené del Congo no obstante esos grupos concluyeron la segunda cuestión otra dimensión que es la que usted dijo la transdisciplinariedad como se dice hoy en día o interdisciplinariedad como se decía en aquel momento en que aparecían trabajadores genéricamente provenientes de disciplinas de las ciencias sociales y se unían a los equipos médico asistenciales profesionales de otras disciplinas como es la salud mental esa cuestión que era vista como una mezcla desde la afuera en que el hospital de clínicas en aquel momento todavía era virgen de una transdisciplinariedad que en realidad empezó a cultivar en la década del 80 recién también sorprendía y predisponía en contra a lo que llamaban entre comillas la comunidad hospitalaria que no entendía bien qué se venía a hacer quién lo venía a hacer de dónde venían si estaban calificados y si el llegar a lo que nosotros los residentes llamábamos en chiste pero en el fondo en serio el olimpo de la medicina quién tenía los galones y de dónde había sacado las pretensiones de poder subir rápidamente al monte olimpo al noveno piso del monte olimpo con tanta desfachatez esta es una pregunta diga por este tema y la presencia de alguien con formaz por la formación de Zayek por ejemplo en la dirección del instituto tuvo algo que ver con eso que digamos es médico pero dedicado a la psiquiatría ya en ese momento ¿verdad? no Zayek no estaba dedicado a la psiquiatría en ese momento ¿todavía no? no Zayek hizo su opción por la psiquiatría cuando ya estaba exilado en España ¿y Rubén? bueno Efron sí pero Efron era un psicoanalista externo a la actividad académica de la facultad de medicina pero él tuvo un rol muy destacado y de dirección eso como tenemos unos pasos atrás ok ninguno de los miembros de este staff de conducción o sea de Ricardo Zayek de Rubén ninguno de los miembros de este staff de conducción era reconocido como idóneo para acceder a la conducción de nada de eso no tenía ni los antecedentes académicos ni la trayectoria institucional dentro de la facultad de medicina ni hablemos del hospital de clínica donde nunca habían oído hablar de esta gente y menos todavía para conformar una una iniciativa institucional del rango de un instituto cuestión que muchos esperaban y esperaron toda su vida que se les reconociera como que se generaron institutos de patología neumonológica o de patología no sé incluso de patologías regionales de las que en aquella época como yo era residente del hospital sabía perfectamente que hospital de clínicas concitaba la demanda de personas con importantes patologías regionales que eran derivadas a Buenos Aires y había mucha gente trabajando en patologías regionales por hacer una cuestión comparativa y nadie había logrado nunca que se formara un instituto de patologías regionales en el ámbito del hospital de clínicas de la UBA tal que tenía demanda no era una no era una una elucubración académica sino que había una demanda concreta y sin embargo esta banda de advenerizos de la mano de la JP aparecía y se enseñoreaba en un espacio físico con una pertenencia institucional liderada por un grupo de improvisados Zayeguer era una persona carente de ningún antecedente que lo habilitara para conducir nada el doctor Efron podía llegar a ser visto tal que no miraran su aspecto físico porque era muy parecido al de hoy como un psiquiatra pero en todo caso no venía del ámbito académico y el doctor Carlos Aníbal Rodríguez que era el que ponía una especie de puntal de erudición o conocimiento no había desarrollado esa erudición y conocimiento en el ámbito este tan rígido tan rígido tan desagradable tan hasta cierto punto xenófobo pero era y sigue siendo un tipo muy experto en medicina laboral y creo que era quien tenía más experiencia en el área sí, sí, absolutamente en realidad era el único que la tenía era el único que la tenía después se había echado mano de un fósil que está aquí en la primera línea un profesor que lo había sido en el primer gobierno de Perón con el objeto de hacer lo que hoy se llama un fronting pero un fronting que tampoco resultaba demasiado útil para la comunidad académica universitaria de la UBA porque hacía muchos años que estaba inactivo era un hombre con expectativas personales de ser reivindicado como pasa con muchos cuando nos ponemos viejos pero que no no representaba un vínculo era un fronting y esto tenía este fronting como usted define con Reggie a partir de Reggie tiene que ver o tuvo que dar con algún grado de legitimidad dentro de la estructura del peronismo no y por qué entonces llamarlo a Reggie el doctor el doctor Zayek que en esto debe ser un informante clave para este momento de por qué eligió a Reggie creyó oportuno cubrir las debilidades que le estoy describiendo con un fronting ¿esas debilidades frente a quién las cubría en este caso? ¿dentro de la universidad? dentro de la universidad de la comunidad académica o sea un intento que no fue justífera no un intento no no una pretensión o sea el Instituto Universitario de Medicina del Trabajo incurrió en más debilidades y sucumbió a más amenazas que las fortalezas que desarrolló y las oportunidades que se le abrieron que no fueron pocas pero y y y y esas carencias no se dieron solo porque tuvo un tiempo muy limitado de no más de un año y medio para desarrollarse sino porque a mi juicio tenía algunas hipótesis tenía algunas composiciones de lugar y tenía algunas estrategias que la experiencia de muchos años demostró que iban necesariamente a ir a contramano de los objetivos que se proponían pero eso es otra discusión en otro momento pero podemos avanzar algo pero en principio la estrategia por ejemplo claro las estrategias iban destinadas a tres ejes a mi juicio todo esto está sujeto a la controversia que a mi no me interesaría que ustedes me hagan llegar lo que acabamos de charlar porque todavía tengo buena memoria me voy a acordar de lo que dije sino que me gustaría que lo confronten con otros entrevistados o sea que le llegan mirá lo que dijo fulano no que me lo manden a mi mirá lo que dijo fulano fulano dijo que a grandes rasgos el instituto enfrentó el tema del desarrollo de iniciativas en la cuestión de la medicina del trabajo con estrategias que a corto mediano o largo plazo se iban a agotar porque tenía una visión de alguna manera foquista respecto de imponer proponer o persuadir a las comunidades médicas y a otras comunidades también incluso las comunidades sindicales sobre la importancia de este enfoque ahora volvemos al tema de los ejes cuáles eran los tres ejes el primero era constituir un equipos transdisciplinarios diversos diversos de diversa índole y origen que ahora los podemos enumerar a grandes rasgos no a las personas sino los lotes de tipos que vinieron y que todos ellos con la mejor de las intenciones y con un bagaje diverso se nuclearon en el instituto de medicina del trabajo ese era el primer eje nuclearlos la segunda era tratar de formular líneas de trabajo que después se denominaron programas y que adiós gracias no tengo que recurrir a la memoria porque están escritos acá que eran estos que algunos se desarrollaron mucho otros medianamente y si yo tengo un lápiz y puedo no yo tengo un lápiz ahora voy a traer ¿quiere que cortemos? no, no para decir que nivel de desarrollo de 0 a 10 a mi juicio ya no de desarrollo y finalización sino de factibilidad ¿usted tiene copias de esto? eso es copia no es original es una copia que yo utilizo para esto de 0 a 10 el programa de telefonistas a mi juicio avanzó 7 el programa mineros avanzó 8 lo mismo el metalmecánicos el ceramista 6 el textil 5 este 2 este 2 y de este no puedo dar fe ¿cuál es el que no puedo dar fe? el envejecimiento y trabajo no, creo que era una formulación ¿puedo atender? sí hola el primer eje era consultar equipos de trabajo de procedencia diversa el segundo eje era tratar de aprovechar esta inserción institucional que no en vano se había hecho en el mejor hospital disponible que en ese momento hay que recordar era nuevo todo funcionaba todo todo y funcionaba en un nivel sustantivamente cualitativo y cuantitativamente mejor y superior a cualquier otro efector de salud tanto en cuestiones asistenciales como de investigación que estaban disponibles el laboratorio del hospital de clínica procesaba cosas de altísima complejidad en investigación con la misma enjundia y con la misma confiabilidad que lo que procesaba la eritro sedimentación de un paciente internado era un lugar de altísima calidad médica y tratar de juntar también las voluntades de quienes tripulaban ese hospital la segunda línea era formular programas y la tercera línea era legitimarse ante las entidades representativas o agrupaciones políticas de los sujetos de estas actividades que eran los trabajadores afectados al riesgo médico laboral en la primera línea que es juntar equipos estaban quienes aparecieron como líderes originales y estaban algunos equipos adicionales que se fueron a dos años y fueron siendo reclutados de esos cabe mencionar primero un grupo de psiquiatras sin experiencia en estas visiones epidemiológicas de la realidad de la medicina de trabajo la visión epidemiológica era lo que campeaba por encima de todo esto pero llenos de interés e intenciones de insertarse en esta visión epidemiológica era gente que venía de la psiquiatría psicoanalítica de enfoque más tradicional de relación interpersonal liderada traída y brillantemente manejada por el doctor Efron brillante no el desmanejado hay un par de nombres que destacan la doctora García Reynoso el doctor Liliani y un par de nombres más tipos de gran nivel en segundo lugar había sin que esto sea jerárquico es como me lo voy acordando en los equipos además así se formuló más o menos más o menos sí el tema de haber formado ahí se ahí se ahí se ahí se ahí se nota lo que después en los años nuestra experiencia ha demostrado que viene siendo en las instituciones una gran contradicción cuando uno arma una institución en base a equipos inevitablemente hay internas cuando uno arma una institución por programas rompe esas internas y es esta famosa historia de los organigramas matriciales como son los organigramas matriciales eso usted lo sabe porque es universitario ¿eh? se supone que tengo que tener capacidad para entenderlo vos tenés un equipo de salud mental un equipo de toxicología un equipo de sociólogos un equipo de antropólogos y un equipo de técnicos en higiene y seguridad y un equipo de clínicos y por su procedencia técnico profesional y la especificidad de su formación estos equipos van a tender a ser ombliguistas van a tender a ser de alguna manera sectarios desde el punto de vista académico ¿para qué ocurre cuando yo en vez de esto o además de esto para lo cual efectivamente los ensamblo y defino claro que para el programa de telefónicos bueno por ejemplo ese es un caso donde hubo mezcla hubo mezcla intervinieron diferentes el desafío original fue a estos equipos convertirlos de grupos más o menos cerrados unidos por afinidad de sus disciplinas meterlos en líneas de trabajo entonces en el programa metalmecánico por ejemplo había también de 0 a 10 un insumo de 1 en salud mental un insumo de 9 en toxicología un insumo de 7 en aspectos sociológicos 5 de aspectos antropológicos 7 de y el clínico 9 entonces resulta que miembros de este equipo se encontraban como formando parte integrante de una cuestión programática que es la mejor forma de combatir esta tendencia al abroquelamiento de los profesionales esto se intentó hacer y el tiempo si hubiera logrado amalgamar mejor a los grupos en la primera etapa del instituto que llegó casi hasta el año y medio y lo digo desde el rol institucional que desempeñaba resultaba difícil superar eso se entiende que resultaba difícil superar primero el emblocamiento de las distintas disciplinas segundo el conjunto de los juicios y prejuicios con que venían determinados equipos profesionales además de los profesionales salud mental había otro lote de profesionales que venían de hacer medicinar el trabajo con orientación toxicológica en determinadas obras sociales fundamentalmente la de gráficos después había otros equipos el doctor Glaser que era un clínico con una pata metida en el proyecto político y también tenía una pata metida en la gestión del hospital de clínicas había logrado sobre todo para el proyecto de mineros la colaboración inestimable de tres médicos clínicos de muy buen nivel del propio hospital de clínicas de una de las cátedras de medicina del hospital de clínicas no vino al caso o si quieren hablamos del nombre de los tres los doctores Cohen, Feldstein y Olivier Cohen falleció desgraciadamente eran doctores que fueron seducidos convocados por el doctor Glaser con el mejor aliciente que se puede tener en un hospital universitario el aliciente académico no el aliciente de un sueldo adicional sino el aliciente de decirles miren tenemos que desarrollar relevamientos epidemiológicos de situación de poblaciones en riesgo que tienen tales y tales cuestiones y para los cuales vamos a aplicar tales y tales sistemáticas que es el lenguaje que un investigador en ciencias de la salud entiende y comparte a esto también debían ser amalgamados con las rigideces previas que también tenían porque eran como era yo personas con una formación metodológica extremadamente importante pero también excluyentes de terceros enfoques se nos hacía muy difícil comprender los modos de abordaje de otro de los grupos que venían que era el grupo de los trabajadores de ciencias sociales dos de cuyos nombres conviene recordar por la inteligencia de las personas uno es Silvia Scepter socióloga y el segundo el licenciado Menéndez antropólogo dos personas de una intelectualidad brillante inteligentes conocedores y además empeñosos sobre todo la licenciada Scepter personas con un compromiso grande que tenían una visión muy clara de la diversidad de la procedencia de todos esos muchachos que en realidad nos parecíamos más a la Armata Branca Leone es decir llena de buenos propósitos dispuestos al sacrificio que a lo que hoy se dice articular esfuerzos la articulación de esfuerzos para la hora que a mí no me gusta pero digamos el ponerse codo a codo y avanzar en común no era la experiencia de ninguno de nosotros no podía venir de los que éramos vistos como más tecnócratas del hospital y tampoco venía de quienes venían de fuera de esa comunidad hospital y la interdisciplinaridad ya hemos hablado extensamente de ella era una cosa que estaba en pañales después había otro grupo que también adhería a enfoques clínicos de la enfermedad laboral que estaba integrado por profesionales que habían tenido profesionales uruguayos que habían tenido una historia médico asistencial y de vida bastante accidentada habían sido personas que habían debido salir del Uruguay en su momento habían aterrizado en el norte de Chile en los yacimientos cercanos a Copiapó en realidad más al norte y a raíz de la caída de Allende habían aterrizado precipitadamente en Buenos Aires donde fueron recibidos venían de prácticas distintas tuvieron que amalgamarse en forma distinta estaban liderados por un profesor que está aquí el doctor Pomereng un hombre que alguien me contó el otro día que falleció en algún lado no sé pero un hombre venerado tipo muy pausado muy oriental muy uruguayo en el mejor del sentido de la palabra que conducía a tres o cuatro otros colegas que también tuvieron algunas dificultades pero se integraron se integraron y le puedo hacer una pregunta apuntada respecto de interrumpa todo lo posible bueno respecto de una pata muy importante en el proyecto me parece del instituto que es la relación directa de ustedes como equipos con los lugares de trabajo con los gremios y con los gremios concretamente eso era la otra línea yo lo que pretendía decir era los tres ejes que el instituto pretendió desarrollar y lo hizo con diferente éxito eran el eje de la conformación de equipos propios y acá yo estaba hablando de la de la diversidad de la procedencia de estos equipos el eje de la inserción la diversidad no era solamente me parece que la diversidad no era solamente disciplinar también había una diversidad digamos eran momentos de pasiones políticas sí sí sin duda y la diversidad es una dimensión que evito cuidadosamente porque entraría en juzgar y ponderar cuáles eran las orientaciones más valiosas cuáles eran las orientaciones más insertas en la verdadera realidad y cuáles eran aquellas a las que uno estaba más afín es verdad y en realidad uno de los pecados originales una de las debilidades intrínsecas era jerarquizar exageradamente la procedencia y la pertenencia por encima de la utilidad hoy en día 35 años después uno aprendió que no importa de dónde venís importa limitadamente cómo lo haces importa finalmente qué conseguís no era la visión en ese momento en boga en aquel momento tampoco primor en el instituto de ninguna manera de ninguna manera no si usted quiere la visión era una integración con fines utilitarias de poder juntar recursos valiosos y formados de lo que todavía en esta numeración faltan unos cuantos que a lo mejor no es el sentido de esta charla detallarlos pero había gente de muy diversa procedencia y de muy diversa pertenencia la procedencia era técnico profesional y la pertenencia era sí o no a orientaciones políticas concretas porque lo sabía que no la tenían lo sabía que no la tenían y cuando hablé de los uruguayos también la tenían y venían además cacheteados por realidades muy diversas eso les hacía muy difícil la amalgama lo que el instituto no logró como bien dijo Alfonsín después no supo no quiso o no pudo hacer fue tratar desde su conducción que uno integraba y por eso habla a calzón quitado tratar de limar un poco más esas diferencias porque nosotros en aquel momento estábamos extremadamente imbuidos en visiones por las que la cuestión maniquea del amigo-enemigo del aliado o del que por no jugarse pasaba a ser instrumental al enemigo y esta estrategia de amigo-enemigo nosotros nos impedía tratar de hacer construcciones un poquito más sólidas con todos estos grupos de diferente extracción efectivamente había diferencias había diferencias entre la gente que venía de hacer toxicología en la obra social de gráficos que eran gente de izquierda muy antiperonistas y los que estábamos ahí que en términos generales éramos peronistas adherentes de la JP pero no todos veníamos del mismo arraigambre porque había todos eran de tradición peronista algunos eran jóvenes de izquierda que se fueron acercando al peronismo y había bastante oportunismo en eso había bastante oportunismo en muchos de ellos se habían acercado a la JP casi cercano a las elecciones del 11 de marzo de 1973 había otros que venían militando en la JP desde antes y había peronistas históricos y si uno se pregunta si eso contribuía a limar diferencias no, no contribuía a hacerlo y además todo el mundo tenía íncito una visión bastante sectaria de la relación con los demás estaba muy en boga que antes de evaluar un comentario una iniciativa una crítica o un desarrollo se empezara mirando quien lo había dicho cuestión que ha sido suicida para cualquier organización y era el germen del fracaso de las iniciativas a largo plazo del instituto pero ahora dejamos eso el segundo eje que lo vamos a pasar por encima el eje que ya hablé de la inserción en la uva por algo se había ido a la uva no se había ido a alquilar un edificio a 25 cuadras y después comprarle servicios de laboratorio a la uva se había ido para algo esta inserción en la uva fue una cosa que quedó muy en el aire por todo lo que dije en la primera parte de esta charla sin embargo se hicieron algunos cursos de formación para el de posgrado cosas cortas si quiere lo hablamos después bueno porque usted me preguntó otra cosa que es la inserción en la realidad laboral ahí sí de la mano fundamentalmente de Sayeg y de alguna otra gente se había tomado contacto con varias organizaciones gremiales ya sea formales sus comisiones directivas se llamaban algunas agrupaciones intermedias que no representaban necesariamente la visión del gremio al que pertenecían o finalmente grupos de base de fábricas de astilleros de lo que fuera que que tenían esa inquietud y con los cuales habían trabajado embrionariamente durante el año anterior a la constitución del instituto algunos de los que formaron parte de la institución a Tarza ¿no? en particular por ejemplo a Tarza y Mestrina con Mestilleros en el Tigre por decir algo ¿había otros? sí agrupaciones de metalúrgicos que trabajaban en la fiesta de caseros en fin había una nómina informante clave de de la nómina puede ser el propio Sayeg o podemos ir armándola en conjunto la inserción se estableció a cargo de algunos de los miembros de esta conducción Sayeg EFROM para el tema del vínculo con las agrupaciones de telefónicos el doctor Carlos Aníbal Rodríguez para el caso de algunas agrupaciones vinculadas con la industria metalúrgica es importante que Carlos Aníbal Rodríguez además arrimó a otra a otro de los grupos técnicos que estaban ocupados de higiene y seguridad del trabajo lo que pasa es que no estamos haciendo una exposición ordenada porque dejamos muchos puntos sueltos el departamento de higiene y seguridad del trabajo estaba conformado por tres personas el ingeniero Lofi el ingeniero Ortiz y el técnico Kuzminski de los que el ingeniero Lofi era extremadamente meritorio por la trayectoria y la consecuencia el ingeniero Ortiz por su juventud su enjundia su fervor y su seriedad técnica y Kuzminski por su fervor y su acompañamiento ellos de alguna manera habían traído contactos también con agrupaciones de trabajadores de izquierda ellos formaban parte del Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos esto habla también de la heterogeneidad que tenía mucho sectarismo no es que nos peleamos por los pasillos de ninguna manera ¿cómo se expresaba eso? ¿eh? ¿cómo se expresaba eso? porque por otro lado convivieron en lo que le dije recién los comentarios las críticas las iniciativas y los desarrollos eran tamizados a la luz de quien los formulaba y no se hable más del asunto entonces la cuestión ¿qué? en un algoritmo de evaluación y de toma de decisiones era que el 100% de los criterios necesarios para evaluar el 50% era ¿quién dijo? otro 40% era ¿qué dice? y otro 10% y sólo eso era ¿cuál es el contenido? ¿en qué medida yo? en aquel momento y en eso sí hay que concederle que era un momento histórico en que recién se comenzaba a hablar de estos temas con perspectiva epidemiológica perspectiva epidemiológica que significaba la presencia de problemas en un número determinado de personas que hacen determinada actividad en determinado ámbito indica que ese ámbito proclive que uno vaya a buscar si no será el generador perpetuador o concentrador de determinados factores de riesgo que conviene enfocar esa perspectiva epidemiológica por sí mismo fue la que llevó casi todo el esfuerzo médico asistencial y académico incluso hay otro aspecto que conviene ver es que la contextualización de estos temas médicos laborales en la problemática sociosanitaria la visión antropológica y la visión sociológica en algún momento pretendieron llevarse adelante a través de los programas en forma conjunta y en algún momento incluso llegaron a el otro día lo decíamos en la reunión el domingo un poco festivamente a que juntamos tanta data que nunca pudimos procesar casi nada y que hasta este modo de abordaje demasiado amplio y demasiado desordenado de todos los que veníamos con una necesidad insatisfecha y una asignatura pendiente de acceder al mundo laboral hacía que sentáramos al trabajador tipo ahí y lo sometiéramos a entrevistas que entre la entrevista médica la entrevista sociológica la entrevista que se yo un tipo que venía para ver si estaba intoxicado con plomo se pasaba dos horas y media en el hospital de clínica de los que la contraprestación concreta era que alguien lo había pinchado para sacarle sangre eso era literalmente así ¿por qué digo vuelvo a que no se intentó profundizar? porque se estaba en esa etapa de como se hace en estadística primero la primero la recolección de la data segundo la estadística no me sale la palabra y recién después la estadística analítica es decir las inferencias nosotros estábamos en la etapa de la detección epidemiológica no estábamos en aquel momento y no teníamos formulaciones para la etapa siguiente que era formar un cuerpo de ideas y líneas de investigación profundas y concretas teníamos sí dentro de los equipos que habían confluido gente de muy buen nivel que permanece pertenecía a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que hacían determinaciones muy específicas el aporto de ilustres toxicólogas del Hospital de Niños expertos en investigaciones crónicas por metales pesados o sea había grupos diversos pero todo eso estaba no logró ser armonizado todo eso estaba invadido por la exigencia de la realidad y el ímpetu de asomarse a ese mundo con objetivos de resultados con objetivos de resultados políticos institucionales relativamente rápidos que es una cuestión absolutamente explicable explicar fue una experiencia de un punto de partida muy interesante muy valioso minada por estas debilidades que uno formula y otros pueden no estar de acuerdo que era la heterogeneidad de la procedencia de la gente la heterogeneidad de las expectativas de la gente había gente que tenía cero expectativas políticas y cien de académicas en estos esquemitas tradicionales que uno hace académico acá político acá se supone que todos debíamos agruparnos alrededor de una media y no era así el grupo que había traído Glaser del hospital de clínicas estaba aquí y había determinada gente que estaba aquí que no tenía la menor noción y le importaba bastante poco que la gente que viniera se fuera con una contraprestación médica concreta y una orientación le importaba reclutar gente y poder armar una comisión interna en una fábrica por lo cual de él respecto a esto y había algún dispositivo o algún personaje en particular del instituto que intentara balancear o llevar a algún tipo de equilibrio esta situación el rol de neutralización de todo esto estaba en manos casi excluyentes de Ricardo Zayel eficazmente planqueado por Carlos Aníbal Rodríguez y Rubén Efrón ellos tres formaban un tipo de deconducción que para lo que era la época y lo que era la efervescencia política institucional y lo que eran los inconvenientes que uno fue desgranando en esta charla fue bastante eficaz lo que no logró neutralizar estas cuestiones tan diversas de procedencia y cuando renuncia Mario al decanato y se queda Mario testa al decanato y se queda Ricardo en él lo sucede eso como impactó en este juego impactó en bajar un escalón en esta cuestión es decir determinadas internas se expresaron más hubo menos capacidad buffer como decimos nosotros hubo menos capacidad de atenuación hubo menos capacidad Zayek estuvo exigido por otras responsabilidades y le siguió dando bola al instituto limitadamente afloraron un poco más estas orientaciones diversas que era era un pecado de nacimiento digamos así no se hubiera podido armar una arquitectura de un organismo un poquito más en aquel momento que era muy efervescente un poquito más pensada la ira de Ricardo Zayek y le hizo bajar un peldaño bueno y que más si me gustaría retomar alguna cuestión del principio usted me contaba que era antes de la asistencia del instituto usted ya era yo era residente del hospital era residente y como vivió particularmente la intervención de de Mario Testa en la facultad perdón usted lo conocía previamente fue una sorpresa bueno no fue el primer interventón verdad que primero estuvo Masiti pero Masiti estuvo muy fugazmente Mario Testa en realidad venía respaldado por la JP organización a la que uno pertenecía y nosotros lo habíamos conocido a Mario Testa supuestamente recientemente regresado de un cargo de conducción internacional creo que en Venezuela y era la JP que lo propuso como un decano de alternativa ante el eventual entre comillas fracaso de la gestión de Masiti lo que uno debe decir en homenaje a lo que se vivía en aquellos días es que respecto de la de la traída de propuestas nuevas innovadoras imaginativas y académicamente sustentadas la llegada de Mario Testa fue enormemente valiosa ahora desde el punto de vista de la contemporización con el statu quo reinante el medio académico etcétera la figura de Masiti hubiera sido inmensamente más eficaz a esto iba el comentario original o sea de Masiti no se podían esperar innovaciones demasiado imaginativas y de Testa lo siguió diciendo a lo largo de los años lo siguió sustentando lo siguió demostrando si se podían esperar y era capaz de innovaciones de visiones nuevas respecto de la práctica de lo que es médico de la formulación de la formación médica de una cantidad de cuestiones que realmente eran un soplo de aire fresco ahora eso mismo en el ambiente tan cristalizado y resistente y no solo resistente a la innovación sino resistente a la politización por parte de sectores que no habían estado históricamente en la facultad de medicina porque la facultad de medicina siempre estuvo muy politizado pero esto era una banda de vuelvo a usar la palabra advenedizos personas que llegan hoy entonces la figura de Masiti hubiera sido mucho más funcional a una transición larga y ordenada y por ahí hubiera sido más procliva y dócil tal que nosotros y ahí se debe usar ese pronombre tal que nosotros hubiéramos sido hubiéramos tenido una visión estratégica un poco más gradualista y no la que teníamos no la que tenía el camponismo en su conjunto y nosotros fuimos víctimas de esas visiones además de otras pero esas otras visiones de las amenazas que el medio nos daba han sido mil veces detalladas y gritadas a los cuatro vientos por todo el mundo el camponismo lo destruyó la reacción lo destruyeron los militares lo destruyeron es verdad pero el camponismo en ningún momento resultó lo suficientemente ponderado como para entender ponderado en el verdadero sentido de la palabra ponderado agarrar todas las variables y ponerlas sobre la mesa el camponismo tiraba por la ventana lo que no le gustaba ver y en este esquemita que dibujé en algún lado los comentarios las iniciativas las críticas o los desarrollos eran juzgados así primero quien lo dice segundo que dice recién cuál es mi valoración sobre qué por lo cual esto era una limitación muy severa a poder mirar con objetividad las cosas el instituto de medicina de trabajo tuvo un espaldarazo importantísimo con la gestión aunque sea fugaz de texto nosotros incluso como residentes yo como residente de tercer año del hospital a través de que era de la JPE y demás participaba de la reunión de San Andricanato y ahí conocí a Zayek y ahí le planteé mi interés en terminar mi residencia en el instituto que era una cosa nueva y fue una cosa absolutamente desusada los presidentes del hospital nunca se acercaron al instituto ¿Usted en calidad de que participaba de las reuniones de San Andricanato? ¿Era? de ese desorden que hoy es visto como lírico y que en aquel momento a mí me parecía espectacular y que en realidad mostraba que eran iniciativas de patas cortas de ese desorden los guardianes de la revolución de Irán cosas por el estilo cuestiones de una ebullición juvenil muy interesante muy divertida muy linda yo me acuerdo sentado con el AMBO de residentes de San Andricanato de la Facultad de Medicina era muy reivindicativo de la presencia de las bases era cero eficaz para reformular nada pero uno estaba ahí y se honró con eso y a uno le alegró muchísimo eso y le dio una visión muy interesante de cómo era el proceso que se daba todo eso es bárbaro hasta el 13 de julio de 1973 en que el interlocutor pasó a ser otro pero que era igual o más afín todavía que la de Carlos Ayer y así sucesivamente a lo largo del tiempo en que esto se fue diluyendo un poco y hasta el momento en el cual un año después y los tiempos se van acelerando la gestión del Ministerio de Educación de la Nación cambió de la mano de eso cambió la gestión de la Universidad de Buenos Aires que fue intervenida y la iniciativa del Instituto de Medicina en el Trabajo por lo menos con esta tripulación explotó como una burbuja y ahí quedó más o menos en claro que había sido una burbuja y que efectivamente había sido una burbuja porque no había tenido tiempo de inserción pero probablemente convendría reexaminar si había tenido vocación de inserción y si no había sido meramente el haber tenido vocación de agitación para tratar de contraponer dos palabras y abrir la discusión en cuanto a la intención y vocación agitativa la tuvo y tuvo bastante de hecho después eso tuvo ulterioridades porque las comunidades laborales donde esta intención y organización agitativa se instaló quedaron particularmente desarmadas cuando el instituto explotó y año y medio después vino marzo del 76 las comisiones obreras fueron en blanco de una represión especialmente dirigida y estos trabajadores que fueron objeto de la actividad de agitación quedaron especialmente inérgles y especialmente sobres ¿se considera que hay alguna responsabilidad del instituto? no del instituto no, el instituto fue una herramienta más de agitación el instituto no desarrolló lo otro apropiadamente que era la oportunidad de tratar de desarrollar líneas de trabajo y en eso uno se engloba en esa autocrítica que los años le permiten mirar porque miró a lo largo de los años que otras alternativas hubieron podido hacer el instituto fue eminentemente agitativo y fue muy poco constructivo constructivo en el sentido de generar alguna institucionalidad tenía pocas herramientas tenía su propia heterogeneidad en la composición de sus equipos tenía una cantidad de cuestiones pero más menos cierto que no supo no quiso no pudo desarrollar eso eso fue la cuestión sin embargo no puedo ponerlo a esto en el desarrollo profesional de muchos de sus integrantes dejó una experiencia muy valiosa me parece ¿no? si como una circunstancia en la vida es llamativo que fue un momento en el cual uno dijo que al origen gentes de diferentes extracciones técnicos profesionales políticas confluyeron no es menos cierto que si uno da la vuelta en este esquema también hubo diáspora no hubo mantenimiento de estos equipos ajá inmediatamente después de la finalización cada uno volvió el rico a su riqueza el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas bueno pero no podemos dejar de decir que también hubo diáspora y hubo forzamientos a la diáspora sí pero los forzamientos extrínsecos a la diáspora ya han sido agotadoramente detallados o sea la culpa del año 76 es de los militares y no hay nada con lo cual yo esté más en desacuerdo los militares fueron en todo el caso la herramienta de destrucción de aquello que no había logrado insertarse lo que estos procesos han demostrado es que se dedicaron a construir fuerzas propias ideas propias dirimir sus propias internas generar núcleos de opinión y de gestión mientras que el resto de la sociedad miraba desde la tribuna y no tratar de concitar a la tribuna sino esperar que la tribuna aplauda al equipo y nada más que eso en cuanto a los equipos que ahí confluyeron si bien para cada uno para uno en particular fue un valor enorme la experiencia del Instituto de Medicina en el Trabajo pero cada uno volvió a lo suyo los psiquiatras volvieron a lo suyo los toxicólogos de tal lado volvieron a lo suyo las toxicólogas del hospital de niños volvieron a lo suyo no hubo el nacimiento de una línea de trabajo ni de pensamiento ni de nada la trayectoria ulterior de cada una de estas personas que está de más algún día se puede hablar de ellas mostró que fue como cuando se abandonó la Titanic cada uno para sí y el buen Dios para todos y eso no habla mal del Instituto habla de que fue un destello en medio de la oscuridad no fue la construcción de un Fargo son dos cosas distintas fue una bengala no fue un Fargo eso es lo que yo creo ahora interesante haber tenido la bengala desde ya interesante iluminar en ese momento indiscutible interesante el tipo y diversidad de personas que uno conoció conmovedor la casi sin excepción en la dedicación de la gente entendido la dedicación como las horas los días los tiempos la consecuencia con el trabajo el apasionamiento con que se hacían las cosas fuera de toda discusión también constructores de fervor de institucionalidad y de continuidad no había otra posibilidad yo creo que había otra posibilidad visto hoy a lo largo de los años si la había pero da para una discusión es más complicado y ya no da solo para ir juntando testimonios individuales sino algún día atreverse a un aquelarre atreverse a un aquelarre con la cámara compuesto por cuatro o cinco no quince como el otro día pero sí cuatro o cinco o de a cuatro o cinco para que nadie se quede afuera porque a mí me parece que en el germen del modo de desarrollo que es lo que intenté transmitir desde el principio no estaba la perdurabilidad estaba aquella visión que teníamos nosotros de una en esto en medicina del trabajo en otras cosas de la actividad política otras cosas yo paralelo a ser residente además hacía tres años que trabajaba en el dispensario de la villa de del padre Mujica en la villa comunicaciones y todos teníamos esa visión inmediatista de producir concientización y agitación y mucho más marginal lo que proclamábamos en términos de construcción y eso se nota a la larga o se nota después y la crisis de este tipo de modelos providencialistas si bien parecen ser mucho más nobles estos que los de no sé el pro hoy repartiendo panfletos en un barrio en el fondo el el resultado es el mismo el resultado es el mismo que de alguna manera se tenía una visión muy de foco y radiador de conciencia y nosotros los que éramos más tecnócratas nos preguntábamos no colectivamente porque en aquel momento estaba mal visto decir ciertas cosas pero uno decía esto no será la herramienta técnica para proponer otras cosas y los tipos que venían todos los días a atenderse al instituto para ver si tenían intoxicación crónica o posplomo o se habían quedado sordos como telefonistas o tenían enfermedades pulmonares irreversibles en el caso de los mineros venían recibían determinado servicio médico que estaba muy mediatizado respecto de la utilidad que le podían dar ellos a eso y en realidad eran sujetos pasivos de una actividad que en realidad nos daba mucho más beneficio a nosotros que a ellos en la construcción de una especie de institucionalidad virtual ese es la el gusto que a uno le dejó esta iniciativa que fue deliciosamente agridulce Felipe yo le agradezco mucho no sé si quiere decir algo más no que me gustaría mucho que ustedes pudieran en primer lugar no hacerme llegar a mí esto yo ya me escuché y no hacérselo llegar a otros y lo segundo como iniciativa que será filtrada como de quien viene generar a que largues ya no entrevistas individuales pequeños pequeños grupos de discusión a que largues bueno será tomada como le comenté al principio nosotros después vamos a entregarle de todos modos porque consideramos que debe hacerse le vamos a entregar una copia de esta entrevista y un documento que como ustedes quieran yo se los voy a agradecer pero me parece que es de mucha más utilidad que lo que hacen terceros como no bueno sabe que esto va a estar todo si usted lo permite su entrevista va a estar publicada junto a las otras entrevistas así que van a poder ser igual me da la impresión que una vez que ustedes han hecho esta esta cuestión individual que contemplen seriamente que el siguiente paso que uno a esta altura de la vida ya puede porque desde aquel momento a hoy uno ha recorrido un largo camino desde el punto de vista metodológico el paso siguiente es la interacción de estas cosas o sea enfrentarlas confrontar falsarlas a lo poco falsarlas falsarlas continuamente plantearse si lo que uno dijo ayer hoy ya no lo cree y regodearse si eso pasa y no alarmarse bueno es también un poco el trabajo que hacemos las historias cuando confrontamos cuando confrontamos los registros diferenciales es un poco lo que se trata y falsar las hipótesis continuadas totalmente es decir yo me maté por esto no digo me mataría de nuevo no porque efectivamente puesto de nuevo en el mismo escenario con el mismo bagaje etcétera haría lo mismo pero esas son alternativas falsas ¿por qué en aquel momento última frase que me pregunto personas que nosotros considerábamos compañeros de camino personas respetables que nos llevaban entre 5 y 10 años de edad nos decían muchachos hay otra forma de hacer estas cosas y nosotros por venir de quien venían no les dábamos bola no hubo voces usted lo que dice es que hubo voces no, no no la tribuna la tribuna la barra brava al equipo que estaba en la cancha la barra brava ya no los socios vitalicios sino la barra brava ¿sí? los tipos que nos decían muchachos hay otras formas de hacer hay formas de patear menos y jugar más a la pelota hay formas de tirar menos planchazos porque se van a hacer expulsar de la cancha y vamos a perder el partido había mucho de eso y nosotros en su momento lo escuchábamos relativamente poco porque les decíamos bajar la cancha a jugar con nosotros no 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 Gracias por ver el video.